...racional antes del 7 de octubre. Así que bueno, vamos a continuar y yo creo que demasiado todavía tenemos por preguntar. Así que me imagino que está preparado para dos horas de entrevista, candidato. Bueno, lo que el cuerpo... Candidato, votar por Chávez es votar por Fidel de acuerdo al embajador de Venezuela en Cuba. Votar por Enrique Capriles Radón, ¿quién es votar por quién? Bueno, yo he dicho que votar por mí... Yo invito a los venezolanos a que voten por cada uno. O sea, yo le digo a los venezolanos, cuando entren y vean el tarjetón, y vean, pues bueno, las distintas tarjetas, las distintas organizaciones políticas, cuando usted vea mi foto, véase a sí mismo. Yo quiero que cada venezolano marque por sí mismo. Porque esto no se trata de... No es una elección entre dos personas. Para mí esto es una elección entre el futuro o el pasado. Entre lo que tenemos, entre la vida que cada quien tiene, o la vida que cada quien le gustaría tener. Yo he dicho que nosotros no vamos a utilizar los recursos de los venezolanos para financiar proyectos políticos en otros países. Lo he estado viendo estos días, revisando, Román, todos los regalos que se han dado en estos años. ¿Cuántos venezolanos hoy, en este momento, a esta hora, no saben qué le van a dar de comer a su familia? El candidato al gobierno dijo, cuando llegó la presencia aquí, la pobreza iba a ser cero en Venezuela. Después de 14 años vuelve con la misma promesa. Yo no digo que la pobreza es fácil, llevarla a cero. Pero mientras haya alguna persona que tenga necesidad en nuestro país, mientras haya algún venezolano pobre, prefiero en cuanto a recursos económicos, nosotros no podemos regalar los recursos. Y cuando en efecto aquí dicen que votar por el actual candidato del gobierno es votar por Fidel Castro, sí. Yo creo que es así. Yo creo que votar por el candidato del gobierno es votar por un proyecto que financia proyectos en el mundo, que regala los recursos. Yo veía, Román, perdón, es que estas son cosas que, bueno, yo comentaba ahora en Barquisimeto. Nosotros donamos recursos por una película a Danny Glover, una película de Hollywood, ¿cuántos en este momento que están viendo esta entrevista que tienen una agrupación, que son, digamos, que tienen algún proyecto cultural, están esperando simplemente por recursos para poder desarrollar su proyecto? Aquí nosotros regalamos, por ejemplo, yo veía en Nicaragua, en el año 2008, para un mercado oriental de Managua, plantas eléctricas en República Dominicana. Yo no tengo nada en contra de ningún país, pero aquí hay apagones en los pueblos todos los días. Aquí hay sectores que han pasado 30, 40 horas sin electricidad. Eso no es un problema si me funciona o no me funciona el aire acondicionado. No será sabotaje. Eso es. No, no es. No es un problema de saboteo. Es un problema de incapacidad, de ineficiencia del Estado. Pero el tema no es, no es si eso genera una incomodidad y no podemos ver la televisión, no. Eso genera un problema grave porque ahí se daña el alimento, el alimento que le costó mucho esfuerzo a la persona que lo tiene ahí, en su nevera, que se le dañe su alimento. Entonces uno ve todos los regalos, uno dice, nosotros le vamos a dar 6 años más a un proyecto político o nosotros nos queremos dar la oportunidad de elegir un camino donde esto no ocurra y donde los recursos de los venezolanos se inviertan en la solución de los problemas. Andiando brevemente, hablamos de Fidel Castro. ¿Cómo serían sus relaciones con Cuba? Mira, Gladys. No hablemos de los demás países, con Cuba en particular, que genera tanta sensibilidad. Yo creo que nosotros vamos a sincerar nuestras relaciones con Cuba. Ningún venezolano puede sentir, digamos, alguna reserva que ganando el progreso y sincerando sus relaciones con Cuba eso vaya a tener alguna incidencia en la vida de los venezolanos. Nosotros, los recursos de los venezolanos no son para financiar el modelo político. Yo además leía, fíjate, una cosa de la vida, ¿no? Gladys, el candidato al gobierno en el año, fíjate tú, en el año, ya te voy a buscar para ser exactos en la fecha, el candidato al gobierno decía, reconozco que Cuba es una dictadura, rechazo para Venezuela este tipo de régimen, del año 98. Él decía que Cuba era una dictadura. 14 años después quiere decirlo que es un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con el modelo político que hay en Cuba. nosotros no vamos a financiar el modelo político en Cuba. Ahora, nosotros no vamos a romper relaciones con Cuba porque nosotros digamos, tenemos una, ahí son relaciones pueblo a pueblo. Yo quiero y respeto profundamente al pueblo cubano como puedo querer y respetar profundamente al pueblo colombiano. Lo que yo le digo al pueblo cubano que tiene que hacer reformas en su sistema político, que no son los recursos los venezolanos para financiar un modelo político que ya está vencido también. Yo lo que digo es que si nosotros tenemos colaboración de Cuba, cooperación con Cuba, si nosotros estamos recibiendo médicos cubanos, si nosotros estamos recibiendo entrenadores cubanos y estamos pagando por ellos, ¿por qué todavía se van sin tener claro su destino más de 3 mil millones de dólares al año que estamos regalando ¿a quién le estamos regalando esos recursos? ¿se los estamos regalando directamente al pueblo cubano o se los estamos regalando para financiar y mantener un modelo político que el actual candidato al gobierno quiere financiar y mantener ese modelo político porque ese es el modelo político que él sigue, ese no es el modelo político que sueñan y quieren los venezolanos. ¡Gracias!